Una pregunta agresiva. ¿Puedes con tus vendedores? Me refiero a hacer que vendan, hacer que se comprometan, que se logren las metas. Sí, yo sé que es una pregunta complicada, que tiene muchas aristas y que muchas veces no depende estrictamente de ti. Pero si los vendedores no venden, tú lo sabes, no hay empresa. Podemos tenerlo todo, un gran producto, un gran servicio, procesos, sistemas. Pero si no tenemos ventas, no hay rentabilidad, no hay ingreso y la empresa puede desaparecer. Y todos saben, tú y yo, que al estar frente a un equipo, una fuerza de ventas, somos los responsables de dirigirlos a resultados. Claro, siempre hay que hacer la separación de las actitudes. Vendedores que no valen la pena no deben estar en la fuerza de ventas. Y aquellos que sí tengan una buena actitud, hay que ayudarlos. Hay vendedores que tienen más capacidad, necesitan menos supervisión, menos ayuda. Pero muchos de ellos, la gran mayoría, necesitan un coach, un líder, un supervisor, alguien que los dirija y que los lleve. Así que en ese sentido, creo que está muy clara nuestra labor. Pero, huya, mía, ya sea que seas el dueño o que seas un gerente de ventas o un jefe de ventas. Si tenemos un vendedor más, tenemos que llevarlo a resultados. Bien, tenemos entonces ese planteamiento, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para llevar los resultados? ¿Cómo lo vamos a dirigir? Y en este terreno, en este mundo de las ventas, bueno, tenemos claros que hay muchas variables que entran en juego. Muchas variables que pueden afectar el resultado. Hay variables humanas de procesos, de administración, de estrategia y de muchas cosas. En ese sentido, es muy, pero muy importante que sepamos qué hacer con esas variables, que sepamos gestionarlas, que tengamos claro cómo le vamos a hacer. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas y soy experto en dirigir vendedores. Este canal está hecho para todos los que dirigen vendedores. Ustedes saben que ya tenemos más de 300 videos relacionados con el tema de cómo dirigir vendedores. Y como hay tanto que hacer, hay tanto que hacer en este mundo de las fuerzas de ventas, pues mi trabajo permanentemente es darte tips, darte recomendaciones para que tú, sea que estés en la posición de un dueño de negocio que dirige a sus vendedores o que seas un gerente, un líder, pues sepas qué hacer en el día a día. Por eso es que empecé con la palabra, con la pregunta de si puedes con ellos, porque es una pregunta retadora. Ahora, yo lo sé y yo sé que si tú estás allá en el campo de batalla, tú sabes lo que es trabajar con ellos, ir en contra de actitudes, de inseguridades, de miedos o de muchas cosas que pueden afectar el resultado. Entonces, para eso hay que aprender a dirigir vendedores. Para todos los que me siguen, quiero darles un anuncio. Voy a ofrecer una masterclass. Este jueves 16 de marzo de este 2023 a las 5 de la tarde, hora del centro de México. Este webinar, porque va a ser a través de un webinar, no tiene costo, estás invitado, pero sí tienes que ser rápido en tu registro porque es de cupo limitado. No le hago caso a conectarnos mil. Quiero tener la mayor calidad posible de comunicación porque al final del webinar hacemos sesiones de preguntas y respuestas y mucha gente hace preguntas. Trato de contestar la mayoría de ellas. Y creo que es una oportunidad para que aprendas, para que conozcas tips, etcétera. Entonces, te invito a ese webinar, lo denominé claves para dirigir vendedores a resultados. Obviamente son claves, sí, pero son claves muy importantes, muy específicas que te van a dar un norte de por dónde tienes que trabajar para llevarlos a las metas. Muchos gerentes de ventas, sobre todo, y dueños me dicen, oye, ¿cómo le hago? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer para que los vendedores vayan de aquí a acá? Para que logren la meta, para que se logren todas las metas. Y hay mucho que hacer y yo lo entiendo. Entonces, este webinar está precisamente orientado a ti, que tienes dudas, que quieres aprender. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Registrarte, insisto, no tiene costo, pero tiene cupo limitado. En la descripción de este video puedes buscar un link que dice, quiero registrarme para el webinar del jueves 16 de marzo a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Y eso es todo. Te registras, te va a llegar un link, te voy a dar la liga y nos vemos el jueves 16. Créeme que te va a ayudar mucho. Considero que son tips muy específicos, muy concretos. Y bueno, si tú lo que quieres es aprender, aprender, aprender sobre cómo dirigirlos, esta es la oportunidad. No tiene costo. Yo, jueves 16 de marzo, te espero. Solo regístrate en este momento. Te agradezco y nos vemos ese día.